¡Hola! ¿Qué tal? ¿Buen día? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a su canal, Las Manos Mágicas de Mirna. Hoy en este video te quiero compartir cómo preparo una rica agua de chayote con limón. Y los ingredientes son los siguientes. Chayote lavado, pelado y picado. Le vamos a retirar el centro. El jugo de un limón. Hielo. Hielo, azúcar y agua. Vamos a poner en la licuadora el chayote, agua y azúcar. Y recuerden, el ingrediente más importante es hacerlo con amor y no por obligación. Para que tenga un excelente resultado. Lo pasamos por una coladera. Si te gusta sentir la fibra, puedes brincarte este paso. Yo lo hago así porque a mis hijos no les gusta sentir la fibra en la boca cuando es agua fresca. Vaciamos en la jarra. Acompletamos con más agua. Y agregamos el limón. Y por último el hielo. Y por último el hielo. Y ahora disfrutarla en compañía de nuestra familia. Y ahora disfrutarla en compañía de nuestra familia. Un excelente día. Y hasta la próxima. Bye, bye. Bye. Chau. 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 Chau.